Gárate lo de los verdes con Something Special, premios desde 50 hasta 5 mil dólares en efectivo. Busca más detalles en nuestras redes sociales Something Special RD y participa para ganar un paquetón en dólares, en dólares, que yo me lo gano. Está, él cosechó, ahora está recogiendo los frutos de su trabajo. Vamos a, mucha gente conoce su nombre, pero hablar desglosadamente de su trabajo. Así que el que esté en YouTube, ponga la atención a esta entrevista y no deje de verla. Bienvenido a la mix, Leo RD. ¿Qué es lo que Leo? Estamos activos, primeramente, gracias a Dios. Gracias a ti por la invitación, gracias, de verdad. Porque para mí es un honor estar aquí contigo. Y para mí que soy fanático de tu trabajo y que te hablaba fuera del aire, es un honor. Había alguien que me tenía a jugo diciéndome que te invitaras, que era Plomo Sound. Que en estos días le dije par de vainitas por Instagram, me imagino que él te dijo. Pero es mío, es mío. Ya me contó él ya. Es mío y me tenía un jugo. Invítale, yo, espérate, yo quiero invitarlo, pero para sacarle provecho. Y que quería sacarte provecho, no una entrevista ni que por trajete. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, mi hermanito? Bien, por la gracia de Dios, de verdad. Y bien por estar aquí compartiendo contigo. Tú, para el que no te conoce, vamos a hablar un poquito de tu trabajo. Tú has explotado este 2019, básicamente hablando de estrellato. Pero tú tienes canciones que también se pegaron hace un tiempo. Y me gustaría que la gente sepa de qué canciones van. Sí, porque lo que pasa es que uno viene haciendo como la zapata, ¿tú me entiendes? Igual que tú, que sabemos tu historia, que tú no vienes desde ahora, ¿tú me entiendes? Exacto. Yo vengo ya alrededor de ocho años, diez años, por ahí. Forzando, tirando. Entonces ya yo venía haciendo amague, con el día está bueno ya, de los piquilados, los mismos piquilados, que en ese tiempo tenían ellos como catorce años. Sí. Y ahí seguí con yo Fran, el que hizo un boom, la nota se me encampana. Ese fue como tu primer palo así, boom grande. Sí, a darme a conocer, sí. Y mira, y la nota tiene el mismo color de los temas que tú haces ahora. Exacto, porque yo creé en mi propio estilo, porque yo en verdad, en el tiempo que yo estaba haciendo todo eso dembow, estaba el trap bow. El trap bow estaba metiéndose aquí. Entonces yo seguí con la misma línea mía, pues yo dije, yo me voy a meter con una línea, que yo me identifique yo, que mejor la mía hay que copiarme. Ven acá, pero como Leo, cuando está metido el dembow, que todo el mundo estaba haciendo de un estilo y un sonido, trap bow, a ti se te mete en la cabeza crear un dembow, pero diferente al otro, que te llegó a la mente qué. Eso es el resultado de hoy, porque yo lo que pensé fue futuramente, tú me entiendes, yo dije, bueno, yo me voy a seguir haciendo mi dembow, yo con este, la gente me va a conocer por ese estilo, tú me entiendes, porque la gente le cae atrás a lo que está. Todo el mundo se monte en la hora. Exacto, todo el mundo está en el momento. Es como ahora, ahora cualquier muchacho quisiera hacer lo que yo estoy haciendo, porque es lo que está en el momento. Pero eso es lo que te hace ser un líder cuando tú subes con algo tuyo propio, tú me entiendes. Yo estoy haciendo un dembow, un dembow underground, que me gustó hacer para gente que está enrapeando mucho. Sí. Y ya me quedé ahí, y hoy en día está dando un boom. Este, tú te, yo te voy a hacer una pregunta, y quiero Leo que me responda con toda sinceridad. Tú te imaginabas que tú ibas a estar como tú estás hoy, con, tú pones la radio, ok, te voy a hacer una pregunta mañana. ¿Qué se siente poner un emisor y escuchar tres canciones tuyas una tras de otra? No, de verdad, yo no, yo en verdad no me imaginaba eso. Yo lo primero que dije el año, dije, bueno, yo voy a, yo quiero pegar por lo menos dos canciones. ¿Esa era tu meta en el año? Sí, dos, tres canciones, porque ya yo había pegado dos el otro año. Dije, yo con dos más, yo me mantengo picando. La voy posicionando. Para la familia también, para buscar lo de comer, porque yo pienso primero, vamos a hacer trabajo para yo ir picando el paso. Claro. Entonces, yo dije, bueno, con dos dembos, tres dembos que yo pegue. Sí, porque mucha gente no sabe. Por ejemplo, tú como productor, logra que se pegue un dembos y siguen más gente buscándote. Exacto, ya yo por lo menos me mantengo, porque tengo cuatro años picando, ¿tú me entiendes? Dije, bueno, comencé ahí, cuando vi, comencé con los piquilados, con el piquilados remis. ¿Ese fue el primero que se metió? En febrero, yo empecé con ese. Piquilados, piquilados, piquilados. Entonces, ahí veo que Tiro bailó, de los mismos piquilados con Burlín. Sí. Digo yo, mierda, qué es lo que es. Está cogiendo el buen de la vaina. Veo que Rochi se mete en la vaina con el no tan de tiempo. Digo, bueno, ahora sí la vaina. Exacto, vamos a hablar un chin, porque Rochi ha jugado un papel importante en ti, tanto los piquilados, Rochi. Yomel. Yomel. Sí, Yomel, Yomel. Que también. Son personas clave ellos. Exacto, el mismo Jofrangel. Jofrangel, Yomel, Rochi. Rochi en la actualidad ahora, porque Rochi me dio un rating fuerte. Al el cambio de Andenbo. Y lo hizo contigo. Y hacerlo conmigo. Entonces, eso me posiciona, porque él es un fenómeno. Exactamente. Entonces, a él ese fenómeno, la gente me tiene más respeto, cuando ve que es un fenómeno. Y que en las canciones, yo no sé por qué, yo siento que tú brillas en las canciones. Y de verdad te lo estoy diciendo. Hay productores que son muy duros, pero en las canciones, ellos no brillan. Fulano, bien, pero en el Denbo que tú haces, no sé si es porque ellos lo hacen, a la forma como dicen tu nombre, o el sello está marcado. No, porque lo que pasa es que yo hago un Denbo, que yo lo hago, que yo me meto en la competencia de ver que rapea. Tú eres duro rapeando y yo soy duro haciendo Denbo. ¿Tú me entiendes? Pues yo le digo relajando a los altistas, le digo, oye, si tú me superas el Denbo, yo te voy a regalar otro tema. O sea, si vamos a hacer un tema y tú superas ese. Sí, sí, tú superas la pita que yo te haga Denbo, porque en verdad tienen un sandungueo que yo mismo digo, está duro. ¿Tú me entiendes? Y si tú rapeas, más el sandungueo que yo le pongo. Los muchachos montan y te dejan la idea. Tú le das color y sabor. Sí, yo le pongo el sazón y si tú... El Denbo mío es un Denbo, es un Denbo como estilo americano, que los americanos no joden mucho con melodías. O sea, es algo más mezcla, es buena calidad. Tú me entiendes, tiene los Denbo míos. Tú tienes buen equipo, tú tienes buenos hielos. Sí, yo tengo equipo. No te voy a preguntar cuáles son, pero tú tienes hielos. Pero que la nota, yo lo hice con equipo flojo. Pero tú sabes, pues ya. Y ya la nota suena bien donde quieras que lo pones. Yo hablaba con Chelo Ucha el otro día, que hizo un disco contigo también. Sí, para el teléfono. Y le decía a Chelo Ucha que hablábamos de productores y hablábamos... A veces, tener equipos comenzando te hace un daño. No, yo no tenía equipo. Pero tú sabes resolver sin equipo. Sí. Oye, a mí me favoreció que yo... Comenzaste sin nada. Sin equipo. Por ejemplo, yo tenía un micrófono de 2,000 pesos cuando grabé la nota. Y tú tenías que poner ese micrófono a sonar. No tenía tarjeta, no tenía tarjeta. Pero óyeme, tú tenías que poner ese micrófono de 2,000 pesos a sonar como un micrófono de 30,000. Entonces yo, al querer mezclar la cosa bien, buscar la manera de cómo mezclar la canción, me esforzaba. Entonces hacía lo mismo con los nuevos talentos. Yo siempre que había un nuevo talento, yo le dedicaba todo el amor del mundo porque yo quería hacer la cosa bien. Entonces yo he esforzado. Es hoy en día que yo relajo con el dembow. Sí, porque ahora tú tienes los equipos y más conocimiento. Exacto. Al yo agarrar un artista que no sabe cantar y volvértelo y hacerle un éxito. Tú me entiendes. Ya hoy en día eran grandes cuando me ven puyando. Pues yo sentía ¿cómo que tú haces todo eso? Pero que ya yo venía haciendo mi columna y con los nuevos talentos porque yo siempre le he dedicado amor y siempre le he hecho la cosa con amor a todo el mundo. ¿Cuál fue el primer programa de mezcla de audio que tú utilizaste? Yo usé de una vez el FL Studio y el QA. Ah, tú lo usas combinado. Combinado. Y todavía actualmente. Eso es lo mismo que yo uso y yo nunca he cambiado. ¿No estás pensando meterte para ProTool? Yo uso ProTool, uso ProTool. Tú le das su cariñita en ProTool. Sí, yo porque hay gente que me envía un proyecto de ella fuera en ProTool. Yo lo saco y lo meto en QA. De tantos artistas que han pisado tu estudio. No, no, te la voy a hacer más para adelante. ¿Cuál ha sido la canción que tú... Vamos para Salita porque yo estoy hablando aquí y hay mucha gente que no sabe que el Tigre que está sentado conmigo ahora mismo tiene más de 10 temas metidos. Vamos a contar. De lo que tú has hecho que son palo duro. Domingo. De Zeki Bulín. De Crazy Band 2. De Jensulo Quera y de la Gallina. De Jensulo Quera y la Gallina. Oigan bien, sigue. Trucho. Trucho, Trucho. No tan de tiempo. No tan de tiempo. El Cuco. El Cuco. Bailó. Sigue, ese de los Piquilao Bulín. Piquilao. Sí, el Piquilao. El Wiz Khalifa es tuyo. Wiz Khalifa. Ayúdame, ayúdame. Sigue. Pásate. Pásate. Pásate, pásate, pásate. Ayúdame que son más de 20, en verdad. No tan de tiempo. Ese yo te lo dije también. El de Chelo Chá, que está durísimo. Parte y bótala. Parte y bótala. Hay más de Rochi. Hay más de Rochi. Sí, de Rochi está, ahora mismo está el Truco Truco, que también lo hice, el nuevo. Está el afinador. Afinador. Ese también. De Rochi yo lo he hecho como cinco, a Rochi, como cuatro de en boca. ¿Qué? Mira hoy. Pero son muchos, son más de 20. De todas esas canciones que tú ha, palos que siguen sonando al día de hoy, la que más dinero te ha dejado, que tú entiendes que fue una buena negociación económica. ¿Cómo te digo? Ellos me están, me está yendo bien con eso. Lo que pasa es que esas canciones, ande, me van a dejar en un tiempo más largo. Por Rochi. Por Rochi. Ok. Déjame cambiarte la pregunta. Pero la tengo toda registrada. ¿Tu por ciento? Sí, tengo todo lo mío bien. Yo te voy a hacer entonces la pregunta, y tú como, y mucha gente negociante, que quizá no traja con música, pero sabes. Por ejemplo, yo hago negocios que dinero yo no le gano, pero hay proyección y hay otra cosa. ¿Cuál ha sido la canción que te va a dejar más beneficio en tu carrera o que te va, que tú calculaste más resultados a largo plazo? Debo de, debo de dejar que pase el tiempo. ¿Tú me entiendes? Porque no, no te puedo decir cuál me va a generar más, porque en verdad no sé el sistema, cuál está sonando más allá afuera, cuál sonaba en España, en eso. No, pero por ejemplo, la de Joe Frangel te da una entrada al juego. Sí, esa yo recibo dinero de esa, de la nota. Bueno, yo entiendo lo que tú dices, hay que ver cómo se siguen escuchando. la trayectoria de la canción. Exacto, la trayectoria de la canción. Estamos conversando, para el que esté en sintonía, con Leo RD. Leo, ¿cómo fueron llegando los muchachos al estudio? Vamos a hacer un poquito de esa anécdota, para ir a una pausa. ¿Cómo llegó Joe Frangel a tu estudio? Mira, Joe Frangel llegó, vi a uno que se llama Roamiss. Ok. Él hace variado en ese tiempo. Yo fui a, a hacer un variado de un muchacho que se llamaba Francis Ra, psicocario, que yo le había hecho un disco. Entonces, volví a ese disco, ese disco estaba estando en los barrios. Él me dijo, mira, a mí me gusta que tú le hicieras, me gustaría que tú le hagas una canción a un muchacho que se llama Joe Frangel, porque tú tienes una línea buena, como para esa gente, callejera, así. Y ahí Joe Frangel fue, Joe Frangel fue, ya tú sabes, el Eprado. Ese disco yo lo grabé hasta gratis, y él lo sabe. Fue un sacrificio. Dije, bueno, vamos a meter mano, para que la gente vea que uno hace la cosa con amor. Deja de poner un chín del Digo, para que la gente sepa de lo que tú estás hablando. Ok, Joe Frangel llega. Tú acabas de decir que eso fue un sacrificio, un involucre. Sí, mi hermano Joe Frangel es mi hermano. Una estrella, yo siempre se lo decía. Una de las mujeres del vocero. Y es un ser humano, Joe Frangel es gente. Se puede decir que es de lo que son gente. Entonces, Joe Frangel llega, esta canción suena y se comienza a pegar. ¿Qué veleo? No, yo en verdad me sentí contento en ese momento. Tú no viste cuarto. No, nada. Tú no viste cuarto. En verdad, estaba viendo lo que me estaba entrando por el seguimiento que los artistas le dan a la canción, porque inmediatamente un productor pega una canción, van a llegar a un nuevo talento. Ya tú cobras un chisme más caro, ya tú sigues, porque es un trabajo bueno, te trae dinero por varios lados, ¿tú me entiendes? Ajá, ajá. Más clientes. Exacto. Entonces, por el lado de los clientes, súper bien, porque ahora no, por lo menos ahora yo trato ya de, yo organizarme, de yo ver dinero de royalty. Sí. Más que eso. No, lógicamente. Porque eso son mucho más. Sí, pero tú sabes que hay artistas, disculpa que te interrumpa, que no están en entrega royalty. No, 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 es un problema. Muchachos, a fulano no le toques la tecla. En verdad eso aquí es un problema. ¿Verdad? Eso ha hecho que muchos productores hoy en día no, no existan. Sé que te quitan el negocio. Porque hay muchos productores buenos, en su tiempo. Recuerdo yo, forzaron para exigirlo de ellos, ¿tú me entiendes? Porque eso es obligatorio del productor y los artistas mejor grababan con otros, buscaban otros. Le sacaban pie y subían otros. entonces es un problema aquí, ya tú sabes, difícil. Entonces llegó él, ¿cómo llega al estudio de Leo, el otro artista que es Yomel el Meloso? Yomel fue la merma. La merma, la merma, la merma primero me llevó a otro artista que tenía. Dijo, vamos a probar a ver qué es lo que es, a ver qué es lo que es. Me dijo, mierda, cuando él vio que yo metí mano con el chamaquito, me dijo, mierda, vamos a grabar el tema con Yomel. Entonces la merma, yo le tengo un aprecio por eso porque la merma confió, ¿me entiendes? Me dijo, le vamos a trabajar todos los discos y la merma desde que salió un disco lo metía para la emisora, lo trabajaba. Entonces ya ahí comencé yo a coger un poco más de rating porque tenía repardo. Cuando tú tienes una gente que trabaja sus canciones, tú tienes repardo, tú me entiendes. Que a propósito, enviamos palabras de, diría yo, a Yomel y a la merma que están pasando por un momento difícil nuestro apoyo, el apoyo mío del Whitney. Y yo siempre dije, como le puse por WhatsApp, se lo digo de manera pública, que Dios le da la mejor batalla a sus mejores guerreros. Así que no le bajen. Es un momento difícil porque no se puede ocultar, pero ustedes son gente... Yo estaba con Yomel ahorita, Yomel un buen muchacho. Sí, Yomel es una estrella. Entonces, él llega a tu estudio, tú tienes este sonido con Yomel y tú acabas de decir que te beneficia porque las canciones de él también lograron pegarse. Sí, claro, claro. El yo lo cojo. Yo lo cojo, el guin, guin, guin. ¿Sabes? Después de ahí comencé a hacer otra canción que le hice el pásate. Pásate, pásate. En ese tiempo. No sonó así porque no se trabajó bien y ahora es un éxito totalmente con Remis. El Remis con... Le hice el Freaky Party también, ahora también. Yo le he hecho muchas canciones a Yomel, casi todas. Yomel, excelente. Sí, con todo. Qué bueno. El próximo que llega a tu estudio, ¿cuál es de los establecidos que estamos hablando? Bueno, en este año. Sí, hablamos de este año. En este año de lo establecido que ya llega conmigo es Rochi. Rochi RD. Porque ya Rochi, Rochi me decía, leo todo lo de en Boca que va a hacer lo que hace contigo. ¿Sabes? Ya cuando Artita es de esa categoría, están contigo, tú tienes un repaldo fuerte, tú me entiendes, tú tienes un repaldo de canciones que están pegando la canción. Venimos ahora. No me digas, no me des esos datos para que los tigres, no se me ve. Venimos ahora, no se despegue nadie y vayan para Instagram a dejar su pregunta. Yo eres una estrella aquí en cabina y tengo que abrir y darle la oportunidad al público de que pregunte lo que quieran. Claro, claro, que me pregunte lo que ellos quieran. Esta canción, ¿en cuántos minutos tú hiciste la instrumental? Así, dejen su loquera para hablar de lo de la noche. Yo le hice en un día. ¿En un día completa? Sí, yo le hice un día y le entregué un demo a Crazy, pero yo no le hice nada. Nada más lo chequeamos y cosas, pero todo lo que yo hice lo hice en esa misma noche. Ok, Kiko montó el durísimo. Allá, el coro, en el estudio y toda la vaina y yo hice la base y cuadretos hice todo. Crazy, oye, cuando él lo escuchó real, él te dijo un palo. ¿Tú sentiste la vibra de un palo? Sí, de una vez, de una vez. De una vez sentí. Dijo, te subieron un preview que se hizo viral. Igual que el de la gallina, el pollo, no sé. Ese disco yo lo hice así con la misma base, ese disco. Que yo lo monté. Ay, no, espérate, que te voy a por ahí ahora. Pregunta a alguien por aquí con cuál artista se lleva mejor Leo Red. No me venga con Paul, dí que qué vaina, dí que qué con todo. Hay uno que es tu roomie y los demás no se pueden quillar por eso. Que tú dices, mira, fulano y yo fuera del estudio somos pana. Fuera del estudio, en verdad, yo no soy muy coro, en verdad, dí que fuera del estudio. Yo, todo es más negocio que otra cosa. O sea, fuera del estudio, yo amigablemente, dí que desde yo contar lo mío, de esto, yo no, casi yo no tengo, dí que, yo soy como solo en eso, en ese apeto. Yo no tengo mucha relación dí que, dí que, de lo mío personal, dí que yo compartirlo con otro, yo soy muy reservado en eso. Ok. ¿Cuándo se dio Leo cuenta de que el sonido era real, ya lo que se estaba sintiendo? Que la vaina estaba prendida on fire. Bueno, en, eso fue alrededor de ya mayo por ahí. Con los mismos piquilados, ¿verdad? Con los piquilados metí en pila de disco ahí, muchachos, de repente, todo lo que estaban tirando lo están pegando hasta el sol de hoy que siguen pegados todavía, gracias a Dios. Ahí fue que tú sentiste que la vaina prendió. Sí, ahí yo sentí que la vuelta, ahí ya yo tenía los piquilados, tenía el repaldo de Roche, tenía el repaldo de Yomel. Dije, bueno, ya no tengo dos, no tengo uno, tengo cinco altitas y cada día me agrego, me agrego a Chelo Chá ahí con el dembow, me he agregado un par de altitas más ahí también y digo, bueno, ahora yo estoy repaldado por el par de altitas que sé que yo voy a seguir comiendo, tú me entiendes. Esta pregunta la hace un seguidor y te la voy a hacer a ti. ¿Tú crees que se repita otro éxito de trucho entre Roche y Kiko el Crazy? No, eso está en ellos y como te digo, para mí puede ser que sí porque Roche es un tipo abierto, tú me entiendes. Kiko también, puede ser que ellos hagan otro tema en el futuro. O sea, que no hay... Para mí sí, porque yo he visto mucha gente tirándose aquí y de repente yo voy a grabar un disco, ¿sabes? No lo veo como... Porque la música de aquí es más controversia, pero personalmente no hay tanta maldad y que tú agarras y que es enemigo del otro por siempre, no, no. Ok, por lo menos en ellos tú no ves eso. No, no, en ellos no. La música para Leo, ¿en qué te ha cambiado tu vida? El momento que tú estás viviendo ahora. Bueno, mira, en verdad no te voy a mentir que yo en este año yo he podido lograr muchas cosas para que en mi vehículo me veo cerca de mi casa, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Sabes? Un productor en un año de éxito lograba por lo menos ya casi tener su casa, casi tener par de pesos en el banco, tú me entiendes. Y apenas el comienzo, mío, porque ahora fue que yo exploteé, en verdad. Sí. Entonces yo lo que nada más me quedaba, dale gracias a Dios. De los productores de RD, ¿cuáles son tus top? ¿De los que tú respetas y te gusta lo que hacen? Bueno, mire, yo los respeto casi todos. Yo te los puedo mentar, Nico, DJ Plano, Boobloy, ¿cuál más? Refrescame de esos tiempos. No, no, háblame de esto. DJ Patio, yo soy seguidor de todo esto porque yo en verdad ahora mismo yo soy el respaldo de ellos y tengo que mentarlo donde quiera que yo vaya, como miento a B-1, como miento a Breiko, como miento a Yeran La Melodía, a Tauro, todos esos muchachos son míos, en verdad. y Boobas King también, todos esos productores de todo, yo en verdad le guardo un respeto. Sí, pero mencióname tu top 3 de los actuales. Yo te voy a mencionar 5 nombres y tú me vas a decir cuál. La YN, la YN, la YN. Saca esos tigres son rango. Yo te voy a mencionar los tigres que están trabajando ahora. De ahora, de ahora. Yo te voy a mencionar 5 y tú me vas a decir tu top. Chael, Boobas, Breiko, B-1, me falta uno, tú no cabes porque tú vas a mencionar. ¿Cuál es el otro que podríamos meter en ese mismo paquete que esté trabajando así? A nivel de esos muchachos ahora, no. Bueno, está bien, ellos cuatro. Tu top, sácame de esos dos que tengan. Yo te voy a decir la verdad, la música a mí es el dembow y la chispa, la chispa, la chispa del dembow, del dembow, en verdad. Digo, yo meter mano a los tres, ¿no me entiendes? No, los cuatro, los cuatro. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Pero actualmente me gusta el trabajo de Breiko, de B-1. O sea, me gusta el flow de esos muchachos, como también a Chael no se le puede quitar sus. Claro, lo tiene. Chael, mucha gente dice que el alfa, pero Chael le ha pegado pilas de dico, Chael pegaba pilas de dico de musicólogo, de toda esa gente, ¿tú me entiendes? Yo no puedo decir que está percibando un dedo, yo tengo que en verdad darle su respeto a todito. Claro. O sea, yo a todito le guardo su respeto y no le paso por encima a ninguno porque el momento que yo lo tengo ahora, ellos lo tuvieron también y no me gustaría que venga a dico un productor después de que, ¿quién es el EURD? Claro. Después que yo he hecho tanta vaina. ¿Tú me entiendes? Entonces, no, mi respeto para todos ellos siempre. Rochi RD, llega a tu estudio, ¿a confiesas de que él mismo te dijo que todos los dembow lo va a hacer contigo? La mayoría de dembow, porque ha hecho dembow con más gente. Rochi RD, ¿podemos decir que es el artista que te ha dado a ti el cotice? Dentro, respetando a los demás. para respetar a los demás está en ellos. Porque es el que me ha grabado contigo. Sí, Rochi, en verdad, hemos conectado un par de dembow bien. No, par no, dígalo bien, yo he conectado con Rochi duro, más de cuatro dembow, cinco. Vamos para cinco ahora con el de la máxima. El de la máxima. Sí, en verdad, en verdad, hemos conectado heavy. ¿Qué ve Leo en Rochi que una gente que no lo conoce lo ve? Porque te voy a decir algo, Rochi es un tigre demasiado talentoso, pero es un tigre que mucha gente del medio ha subestimado. Oye, lo que pasa, por ejemplo, yo fuera musicalmente yo hablo con Rochi, normal, le hablamos. Fuera del artista. Rochi es un tipo negociante, loco, en la música. Él no se pone límite, ¿sabes? Un tipo que tú le dices cualquier vaina y él entra. El negocio. Si él ve que es el negocio, él entra. Un tipo que está haciendo algo, tú agarras un nuevo talento, publicarlo más de 500 veces en tu Instagram, que nada más tiene mil seguidores, ¿sabes? Eso nosotros, como parte del movimiento, debemos de agradecérselo a él y también aprender de lo que él está haciendo. Yo dije en una video reacción que hice de él que es de las pocas personas que ahora mismo está ayudando a los nuevos talentos. Porque ya lo que pasa es que Rochi está en su mejor momento y él está usando su mejor momento para él agarrar y del apoyo real. Porque cada vez que Rochi publica, por ejemplo, La Sabiduría, está bien. Ya es lo que tiene que hacer su diligencia de ahí para allá, ¿tú me entiendes? Él grabó con él y le dio el break. Exacto, como un talento nuevo ahora que él grabó, que el truco ese, cada vez que Rochi sube un video lo etiqueta, lo publica. Son seguidores. Tú nunca has visto que un artista publique tanto un nuevo talento así. Sabes, algo que en verdad yo le veo bien. Como productor, a ti, tú has sentido que Rochi te da el valor que tú te necesitas, como el respeto y el valor que le deberían dar los artistas a los productores. Sí, en verdad, hay un respeto. Yo tengo un respeto bien con todo ello, en verdad. Mira, Jomel me respeta mucho. Los piquilajos que me dieron su placa de YouTube para que la pongan en el estudio. ¿Y por qué? Pero en verdad, esos muchachos toditos, en verdad, yo tengo, en verdad, a ellos les tengo un cariño, en verdad, fuera de la música. A todos. Porque me respetan, sí, mayormente sí, porque es que yo soy de la persona que yo no lo veo, yo trato de adaptarme al sistema de ellos siempre. ¿Sabes? Yo trato de guiarlo, claro. No ven y dique con vueltas raras porque siempre hay conflicto, entonces yo me guío. Pregunta que Leo tiene que responderme. ¿En cuál fue de las canciones que tú y Rochi chipiaron que él te dijo no, quítale eso, no se lo voy a quitar, quítaselo, ponle esto, es que no me gusta. No, Rochi, Rochi, como todos los artistas, Rochi siempre dirige sus canciones también. A mí me gusta que el artistas dirija su canción. Sí. Yo se lo digo a Rochi, le digo a Rochi, vamos a terminar la canción juntos porque es que en verdad ahí tú sientes mala vibra. Ah, tú le exiges que él tenga contigo. Ah, todo lo artista. Oh. Todo lo artista, yo le digo, yo, por ejemplo, un tema yo lo hago un 70% y ya para terminarlo yo le digo, lo artista, vamos a dedicarle ahora al disco. Coge paletudio. Porque es que ahí que está, tú somos docentes, tú me entiendes, y me fluyen más ideas y puedo crear cosas más diferentes, no volverme monótono ahí mismo, con la misma cosa. O sea que podemos, y el oyente y los que están viendo la entrevista, que la mayoría de artistas que graban contigo también son parte de la canción. Yo lo hago parte de la canción. Sí. Sabes, yo trato de que el artista diga, dime habla, dime algo, que tú me puedes unir de a que yo no la tengo. Sí. Entonces yo soy muy abierto con eso. Artista de RD que todavía no ha ido a tu estudio, que tú quieres hacerle un tema, producirle una canción completa tú, porque hay artistas que te mandan voces, que son colaboraciones. Te voy a decir la pregunta, la respuesta que yo le hago a todo el mundo. Yo siempre he dicho que yo voy a trabajar con todo el que quiera trabajar conmigo. Sí. Sabes, yo voy a respetar a todo el que esté conmigo como respeto a los demás, pero los que están conmigo son los míos. ¿Tú me entiendes? Si usted va para mí, tú de usted serás bienvenido. Claro. Pero yo no estoy pendiente a ningún tipo de artista de nada, de que yo estoy pendiente más al trabajo mío que por el trabajo mío lleguen los artistas. ¿Tú me entiendes? Pero tú estás abierto a trabajar con todo el mundo. Sí, no, yo no tengo, no, exactamente, por eso trabajo con muchas artistas, ¿tú me entiendes? Yo he trabajado con el mayor, he trabajado con la mayoría de artistas. Aunque fulano y fulano tengan un beef. Exacto, yo no tengo que ver con, yo soy abierto porque es de ellos que yo vivo. Eso es aclarando para el público que lo divide a ustedes. Sí, yo no tengo ninguna división, mucha gente me pregunta di que por el alfa y eso, y yo en verdad al final yo no he tenido la posibilidad de conocer al alfa, no lo conozco, pero yo estoy abierto con todo el mundo. Claro. Yo no tengo ningún tipo de problema. Tú haciéndole una canción a el alfa, ¿tú le cambiaría los colores al dembow de él? Le pondría tu sello neto, pero ¿qué tú harías diferente, por ejemplo, en una canción del alfa que tú sabes que no va a fallar desde que tú se la produzcas? No sé, porque yo soy, yo como improviso mucho y yo trato de, hay preguntas que yo no, no sé ni, ni qué contestaste porque yo vivo como el presente ahí, lo que está pasando con mi carrera, yo estoy piquilado, yo estoy roche, yo estoy yomel, yo estoy napo, yo estoy kiko el crazy, tú me entiendes, yo estoy todos esos muchachos, chiqui el de la vaina, se kibicini, que está trabajando. Ey, el mío, que se fue para Nueva York. trabajando conmigo, todos esos muchachos, yo estoy ellos. Ah, cuando llegue, por ejemplo, la oportunidad de otro artista, yo estoy también con ese artista, dedicándole el 100% de mi trabajo. En la gallina turuleca, hubo una vibra heavy bien el estudio de cura. Sí, sí, crazy trabaja bien, crazy. Edu, es bueno. Crazy tiene un sistema de trabajo bien, él confía mucho en lo que hace, eso ayuda mucho en la canción. Esa vibra se transmite. Sí, sí, crazy trabaja muy bien con su canción. Esa me la hicieron en Instagram y te la voy a tirar normalito. Viene fuego, espérate, déjame pararme. Viene fuego para Leo. Dale, dale, que yo pongo el agua aquí para parar. En este lío de Roche y Kiko, tú no has dicho ni pío, ¿cómo Leo se mantiene? Viene Kiko y me graba, viene el lunes Roche y me graba y yo estoy aquí y que en el estudio fulano, no, no me hable mal de fulano. ¿Cómo tú manejas eso, Leo R.D.? Yo lo manejo respetándolo a los dos. Yo lo respeto a los dos. Kiko es mi hermano, Roche es mi amigo y mi hermano también. Sí. Yo en verdad no opino en eso porque esos son, cada cual tiene sus problemas, ¿tú me entiendes? Sí. Y yo trato de manejar eso fuera de lo mío porque a mí me afecta yo di que me teme en algún problema de lo artista. Que al final son dos. Yo trato a veces de decir bájale fulano, trate de hablar con fulano, tú sabes, dale un consejo pero no opino ni a favor ni en contra de ninguno. Exactamente. La gente está atacando a Roche. ¿Con qué? Con el sonido del dembow y eres tú que tienes que aclarar eso. Dije que los dembow de Roche suenan igual. Sí, pero... Lo que él ha hecho contigo. Pero te voy a decir con eso. Defiéndete. Me voy a defender con eso. Pero se pegan. ¡Ay! Lo quemó feo. Porque yo creo que lo que pasa con el sistema. Ajá. Déjame explicarte ese sistema. Que hay muchos tigres montando pilas pero los temas se pegan. Déjame explicarte ese sistema. Mucha gente se fija en eso pero tú te pones a ver un domingo es diferente a ese estilo. Un domingo un dembow con aplausos más danzor bailable una nota semen campana un disco más lento el mismo del chi el frip bow son un estilo diferente la gente. Se ha agarrado con Roche y ¡uh! Porque Roche tiene la línea pero que si algo te está resultando tú no puedes cambiarlo así por así. O sea la base de los dembow de Roche viene siendo el mismo ritmo la misma base no lo instrumento. A Roche yo le he hecho dos bases diferentes la del trucho y no tan de tiempo es la base la misma base pero son diferentes colores porque tienen diferentes bajos. Háblame de qué velocidad tú usas con Roche coño yo estoy 118 Ay ay yo estoy bien de tempo y de bailar 118 120 pero que el mismo Roche me dice Leo olvida todo lo que diga la gente mete mano vamos a pegar el disco y ya que eso es lo que tiene que ver entonces gracias a Dios gracias a Dios estamos estamos haciendo lo disco al final la gente lo está consumiendo porque ya lo que pasa es mejor que la gente te diga tú estás haciendo lo mismo pero que resulta y que se pegue como yo le dije la cosa de la gallina era negativo pero se pegó mucha gente criticando pero se pegó entonces a veces tú vienes y cambias y la gente no te acepta el cambio que tú haces se murió mira Leo yo estoy sorprendido porque hay muchas preguntas y yo te voy a tirar la que está diciendo es que no no te voy a meter dice su humildad y disciplina lo tiene en esa silla eso te dice Mr. Lonio vamos para la calle la gente que quiere hablar con Leo ahora mismo a través del 566-1045 preguntas aquí no hay miedo no no de lo que sea y esta entrevista son chilling el público hemos desglosado su carrera Leo ¿qué edad tú tienes? me recelo tengo pales no no da tu edad tú eres un chamaquito ¿qué edad tú tienes? tengo pales pero como Leo tú no da tu ¿cómo que tú no te da un chamaquito? 30 y pico bajito no pero tú estás visto eres joven 30 y pico bajito bajito tú sabes la cosa que te faltan por hacer claro tú oye me voy a decir 45 no 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 vamos a la calle el público habla con Leo RD y ese movimiento paralelo podemos decir que tú eres el productor que es presidente de ese movimiento oye hay mucho presidente ahora yo te hablo del productor hasta Hansel 15 no no olvidaste Hansel 15 promotor y manager productor musical Leo movimiento paralelo si eso yo lo veo bien el movimiento paralelo está duro es algo es un movimiento rebelde que cualquier artista puede penetrar sabes eso es que en verdad Sequi cayó en el movimiento paralelo Sequi está con nosotros porque va a ser la canción de la máxima ya lo jalamos a Sequi ese tema de la máxima está listo si estás ready es un palo eso Leo es un palo ya tú sabes por los 400 del Kikeya Rochi Sequi y el Mega si eso es un palo se burlan esa gente yo no quiero involucrarte y en verdad el instrumental para que la gente nos diga le voy a explicar el instrumental el instrumental de la máxima es la misma línea pero tiene tiene un sonidito que en verdad va a ser que el disco se meta pila heavy tiene un detalle tuyo un truco tiene un truquito que le pusimos que en verdad en verdad le estamos poniendo un código bajo a los discos no lo de no lo se puede decir no lo de hello hey buenas tardes gente saludos quien habla me reservo el nombre por temas que no puedo pero te puedo decir que ese pana que está ahí es lo que se llama un ejemplo de superación gracias manito gracias tú soy compañero tuyo de la clínica que te escribí de su trea por instagram por día de verdad papá sigue tirando para adelante gracias manito bendiciones me voy de aquí que voy a hacer tal cosa y la gente dijeron coño pero leo está loco me sorprendió vete en instagram mi hermano y sabes que te quiero gracias gracias bendiciones bálvaro mira gente que sabe de donde viene leo y que valoran lo que tu has logrado y ejemplo de superación leo rd sigue el público hablando con leo acá en mix buenas tardes en serio loco en serio loco quien habla yo le tengo dos palabras para los dos para usted y el que Dios me lo bendiga amén amén hermanito bendiciones para ti también gracias manito bálvaro hello dale mi bro dime Melvin gracias gracias manito porque veo que le da el mérito al que tiene que dársela no como mucho artista como muchos productores porque pagan pegando canciones ya quieren estar ya arriba así es que se habla porque porque él está reconociendo la trayectoria de cada quien así es que se habla que es el flow hello bálvaro de rey a rey que llamada saludos gracias manito bendiciones como un nuevo talento que me gustaría que tú le tiendas la mano de ser posible o sea que estamos ahí a la orden llégame llégame ¿cómo te llego? ¿cómo te llego? ¿te freno allá? frename a mi casa al estudio ahí está en internet no te tiras por internet porque Leo abiertamente le ha dicho y tú has colaborado con mucha gente nueva pila muchachos buenas ¿qué es lo que? yankee rd dale yankee leo rd en la casa tranquilo una cosita que a la ahorita tú le dijiste a Leo que cuál era Kibia que tenía Rochi para pegar los temas y realmente hay algo que yo siempre le he dicho oye y real real porque mira Leo le meten durísimo feo feo tú le quitas la voz de Rochi y tú cabeceas el tema solito ¿entiendes? pero oye claro oye real real mi hijo oye real que sí pero Rochi cuando cuando se monta te monta lo que está pasando en la calle realmente en este país oye yo he escuchado el tema de Rochi que yo he llogado mi loco bárbaro denbow 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 para que lo sepas uff es lo que quiere decir gracias que lo denbow que tú haces es lo cabecea incluso sin la letra cuando él dice que le quita la voz de Rochi y suena igual si en verdad yo tengo un sandungueo que yo suelto la pita sol y suena que es de la madre durísimo hello 566-1045 leo como ha visto tú el crecimiento tuyo en plataformas digitales porque vemos veo tu instagram picante bueno mira yo tengo ya tengo mi perfil de spotify tengo mi propia plataforma para distribuir canciones tengo varias ya gracias a dios los altistas hoy en día están entendiendo que nosotros tenemos un derecho igual que ellos de tener algunos masters y distribuir la canción y entiendo que me tocó en el mejor momento tú me entiendes porque sé que en un futuro voy a estar generando mucho dinero tú me entiendes si hello buenas el buey en la casa dale buey que es lo que viendo que ahí está el mejor de la radio y el mejor productor de lo de enbo de aquí del patio no oculto gracias gracias suenan duro lo de enbo que tú le haces a Rochi nada nada gracias manito gracias de verdad te deseo muchas bendiciones en tu carrera igual para ti manito que te bendiga siempre dale hello hello dale leo que lo que dime esto leo todo no puede ser color de rosa verdad ahí viene pila viene pila dale dale que estamos activos que es verdad hay que darte la pregunta yo creo que tú me de la real dame 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 leo cuál es la artista que te ha sido más incómodo que tú dices mira pero con este tigre si es que nunca está conforme a lo último tú lo convences pero cuál es la artista más complicado para grabar con él y trabajar su tema no lo que pasa es la artista que yo entiendo que es más complicado no lo conocen no dediqué de lo de artista de nombre no o sea los tigres de nombre se conforman esa gente no están ahí esa gente no andan bromeando mucho mayormente los artistas de nombre yo a mí no me porque yo la armó un de enbo de ahí hasta con una letra y yo sé cuando tú eres tú tienes talento y tú eres duro en lo tuyo casi no te joden o sea con la artista con la artista pegado tú como suave es que desde que ellos ven que yo pongo el bajo y pongo la pita ya no hay forma de decirme nada porque suena durísimo de una vez final y esta es la última pregunta que le voy a hacer a Leo para terminar esta entrevista gracias por venir Leo que hay mucha gente que quería saber gracias a ti en verdad por la invitación todos hemos cometido en la vida algún error o hemos hecho malas negociaciones y yo te pregunto hay mucha gente que está viendo esta entrevista en YouTube que son producen canciones y se ven en un futuro en ti en lo que tu vives hoy que Leo RD les recomienda a los muchachos no hacer en este negocio de la música artistas o productores bueno mira yo lo primero que le digo a los muchachos que no firmen un jodido papel de nada sabe que se mantengan ellos mismos no no que no firmen papel que hay hay mucha gente que sufren hasta de depresión por tener un papel firmado que trabajen y se esfuercen y cada día si tu estas aprendiendo a hacer instrumentales de dembow de derralo que sea también aprende de que te genera si tu pega una canción de que derecho tu tienes de la canción tu me entiendes yo digo que el productor lo primero que debe mirar un DJ Khali esos productores americanos y se van a ponerle productor igual que yo y porque tienen tanto dinero sabe entonces lo primero que yo le digo a los productores edúquense es como yo por ejemplo yo vengo haciendo dembow pero ya hoy en día yo estoy tratando de hacer cursos de piano hacer cursos de guitarra entrar a youtube ver tutorial aprender tono y eso porque porque que al final el sonido es momentáneo pero lo que tu aprendes se queda para siempre si el sonido es momentáneo pero lo que tu aprendes se queda para siempre durísimo ese consejo acogerlo y Leo Rd tira la ultima porque te voy a tirar otra si tírame tu te atreves a hacer un rap duro así picante tu crees que tu te podrías dar tan duro en rap como el dembow yo hacía rap no no pero tu crees que tu podrías meter la ola de rap así mismo como el dembow que tu tienes loco en verdad la ola del dembow esta difícil superar porque por eso yo me dediqué al dembow porque yo vi que esa era la música electrónica del futuro del dominicano sabes la música donde la persona se vaya a identificar tu me entiendes el rano tiene ese movimiento como el dembow tu me entiendes la gente a veces esta en un rap pero el dembow te prende y en verdad el dembow es la música de la calle exacto es la música para tu iras relajada tu mente no dice nada pero el ritmo te hace gozar divertirte y en verdad tu mente cambia de sistema leo leo que artista tu nos quieres en tu estudio bye gracias leo mic 104 punto 5